Con un operativo de seguridad similar al que se efectuó en el encuentro ante Colo-Colo, el Estadio Tierra de Campeones recibirá a los hinchas que lleguen al partido entre Deportes Iquique y Universidad de Chile. Tras la muerte de un hincha del cuadro popular en las afueras del estadio, el Teniente, en Rancagua, se reconoció que algunas medidas de seguridad serían más estrictas, como la opción de utilizar detectores de metales y la presencia de personal policial femenino. Lo que vamos a lo mejor a ser un poco más exhaustivo y ahí Carabiner va a tener que hacer un esfuerzo adicional respecto al ingreso de lienzos al lugar, porque ya lo dijimos en un momento, el Tierra de Campeones gozaba y goza todavía de un buen prestigio respecto a la seguridad, pero este tipo de cosas, este tipo de comportamiento de algunos, hacen que tengamos que ir elevando la circunstancia de seguridad y a lo mejor generando alguna molestia respecto al revisar más exhaustivamente a las personas que ingresan. Serán en total 290 efectivos de carabineros los que trabajarán tanto en el interior como en las inmediaciones del Tierra de Campeones y se espera la llegada de unos 1.500 barristas azules al recinto deportivo. En esta oportunidad hemos considerado un doble control, vamos a hacer un control de acceso al estadio y después vamos a hacer un control nuevamente, aleatorio, en aquellos lugares que son de acceso directo a las galerías. Sobre la posible presencia de lienzos en la barra de los de abajo, el prefecto señaló que no se descarta que estos serán retirados durante el partido y que los hinchas puedan ser desalojados del estadio. Hemos estado coordinando con el señor intendente y con la gente de Estadio Seguro, además de Portes y Quique. La eventualidad de que aparezcan este tipo de lienzos vamos a coordinar también con el cuarto árbitro de tal modo que las personas van a tener que necesariamente entregar ese tipo de elementos de tal modo que aseguremos que el servicio y el evento deportivo cumpla con la norma que se está aplicando hoy en día en todo el país. Hasta el mediodía de este viernes estaba el 90% de las entradas vendidas y se espera que las 8.500 personas autorizadas como público repleten a partir de las 16 horas el Tierra de Campeones. ¡Gracias!